Sí, estuvimos practicando con las más chiquititas, con la décima, la novena, la octava y la séptima. Estuvieron practicando a la mañana, así que ahora hacemos un almuerzo con todas las categorías y después la sexta, quinta y primera nos quedamos entrenando. Bueno, vienen de participar, no es cierto, de un torneo muy especial en Nardel Plata, ¿no? ¿Vos? Mirá, pues diría que sí, las chicas estuvieron participando en un regional. Yo principalmente por cuestiones personales no pude ir, sí sé que tuvieron un desempeño impresionante, hice un algo histórico que fue jugar ocho partidos en siete días. Creo que para mí, yo soy partidaria, que eso es cuestión de superhéroes, porque jugar a la mañana, jugar con dos o tres horas después de diferencia, jugar al otro día, eso la verdad que es impresionante. Hicieron un trabajo muy duro antes de ir al torneo, que por suerte me dio sus frutos, pero la verdad que creo que la que mayor puede expresar lo que sintió otra vez es Sim, que fue y jugó. Bueno, Cintia, contanos, ¿no? No, la experiencia fue re linda, como dijo Vir, un montón de partidos en pocos días, manteniendo el nivel, aparte de joquístico, si bien venimos del pasto, que jugamos en sintético estos torneos, la diferencia por suerte no se notó mucha, porque trabajamos mucho desde las inferiores, desde escuelita, todo lo que es la técnica, para después poder llevar a cabo estos torneos en sintético, que nos cuesta. Que es lo que, claro, y que por ahí la gente que no sabe, bueno, es la diferencia que tienen con la mayoría, porque la mayoría ahora juega en sintético, ¿no? Claro, sí, de a poquito la liga está buscando esto, ¿no? De jugar en sintético, solamente hay dos clubes por el momento, pero sí hay varios que están en proyecto de hacerlo, nosotros todavía no, porque, bueno, es muy costoso, pero bueno, tratamos desde lo que podemos optimizar los recursos que tenemos para que cuando llegue el momento de jugar este tipo de torneos no se sienta tanto la diferencia. Es un proyecto entonces también, ¿no? Siempre es un proyecto, de hace años que es un proyecto. Ojalá que algún día podamos hacerlo, pero bueno, está complicado.